¡Suscríbete al canal! ¡Supido! ¡No me la hagan mal! ¡Tienes que hacerla! ¡Tienes que cubrir! ¡Tienes que hacerla heroica! ¡Vamos! ¡Se levanta y va a recuperar mi amigo! No sé si es buena idea, vamos a ver si Gómez puede hacer algo No, parece que no, finalmente van a estar nuevamente los dos en pie Y listo, sí, dispuesto a rematar al que queda con vida Nos vamos a quedar con la pantalla de Gómez, que es el único que queda con vida O él mata a todos, o lo matan a él y termina la partida Vamos a ver que termina todo Empieza a avanzar con esa visión, empieza a avanzar con esa visión Ojo con los nequiteados, lo tiene en vista Ya lo escucha, ya lo escucha, por favor, no te asumes Ahí tenemos el final de partida Empieza a disparar con todo ¡A mi amigo! ¡Espieza a cubrir! ¡Vamos con ese final! ¡Espieza a ir con todo! ¡Winner, winner! ¡Winner, winner! Chicken Dinner Para los chicos de The Real ¡Se lleva la partidota! Por favor, déjame contar cuántas kills se llevaron ¡11, 13, 17 kills, por favor, mi amigo! Y 9 de Novename ¡Felicitaciones entonces a los The Real por llevarse la partida del Ángel! ¡Tremenda, tremenda partida la que vimos! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!